Música 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 Luz de todos los tiempos Tantas Vidas pasadas Música Música Buscando a quien me dejó su persona Con el palo de mi corazón Atravesé el tiempo y el mundo Y dije que mi corazón Me marcara el rumbo Y así llegué a tu culado Y ya no me importa Es mi última vida Es la que antes puedes vivir Por fin cantaré Por fin te encontré Por fin te enamoré Por fin tu beso llegó a mí Tu beso llegó a mí Tú 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 beso llegó a mí